De verdad que todavía no logró entender por qué querías besarte con el imbécil de Rafael. ¿Qué buscabas, Malina? Venganza. ¿Venganza? Sí. Quería vengarme de Pepe por cambiarme por otra. Quería utilizar al estúpido de Rafael para vengarme de la familia Castillo. Esa familia que siempre me ha despreciado. Tienes que dejar todo esto atrás, Malina. Vámonos. Vámonos de este maldito pueblo. Aquí nunca vamos a poder ser felices. Tenemos que irnos muy lejos. Dejar todo atrás. Empezar de cero juntos. Sí. Sí. Sí, pero no me voy a ir sin mi venganza. ¿Estás dispuesto a ayudarme, Rigoberto? Contéstame, Rigoberto. ¿Pero es capaz de ayudarme? Ay, Elena. Soy capaz de hacer cualquier cosa por ti. Capaz de todo. ¿Pero qué tienes en mente? ¿Tienes una pistola? ¿Qué? ¿Tienes o no? Sí. Tengo una pistola. Era de mi abuelo. Me enseñó a dispararla. Sé disparar, pero... Pero, pero, ¿por qué me lo preguntas? No entiendo. Porque quiero que mañana vayas a punta de balazos a robarme a mi propia boda.